La Federación Dominicana de Comerciantes se quejó de la incautación de bocinas y vehículos por tener la música alta y denunció que con esta situación se ha creado una mafia que ha dejado pérdidas millonarias a este sector. Claudia Rodríguez está en directo desde la avenida Máximo Gómez con más detalles. Adelante Claudia. Saludos, así es. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que estas incautaciones se realizan de manera abusiva por parte de agentes policiales y representantes del Ministerio Público, por lo que llamó a sus incumbentes a tomar medidas. Agregó que están incurriendo en el chantaje y le cobran a los propietarios de los vehículos y bocinas sumas exorbitantes para devolvérselos. Iván García insiste en que con esto se ha creado una mafia. En medio ambiente están cobrando sumas escandalosas de dinero por estas multas que llegan hasta 3 mil salarios mínimos. Si le están pidiendo muchas veces hasta 30 millones de pesos para que la persona pueda recibir de nuevo sus equipos, lo cual está llevando a un mercado secundario, porque a una persona que haya gastado 50 mil pesos comprando un equipo de música, si le piden 5, 10, 15, 20, 30 millones de pesos, lo están obligando a dejar estos equipos en manos de las autoridades. García destacó la importancia de la creación de una zona de tolerancia musical. Estamos propiciando la creación de zonas de tolerancia musical para que los jóvenes y menos jóvenes que andan por las calles escuchando sus equipos de sonido con alto volumen puedan ir a una zona apartada. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes señaló que están dispuestos a cooperar con el 911 y que la creación de esta zona se busca sacar de las calles la música de alto volumen. Por el momento son los detalles que tenemos desde la avenida Máximo Gómez. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Claudia.